En este mes tan bonito, mes de septiembre, mes en que celebramos muchas fiestas, pero creo que una de las fiestas principales es celebrar el nacimiento de la Santísima Virgen, la Madre de Dios, después del nacimiento de Jesús, creo que el nacimiento de la Santísima Virgen, pues ocupa un lugar también muy importante, 8 de septiembre. En la iglesia, pues mucho tiempo no se estuvo celebrando debidamente esta fiesta. Hoy, gracias a Dios, ya se celebra en muchas partes esta fiesta de la natividad. En la iglesia, queremos decirles, en la iglesia se tuvo algunas homilías, algunos santos padres celebraron esto. Gracias, el Evangelio Apócrifo de Santiago, del Apóstol Santiago, nos habla ya del nacimiento de la Virgen. Es un Evangelio Apócrifo, y yo les digo, bueno, no todo es verdad, pero no todo es mentira. Ahí nos habla de los papás, el nombre de los papás de la Santísima Virgen. Nos habla de San Joaquín y Santa Ana, ¿verdad? Ahí tenemos los nombres de ellos. Y ya después, a través de la historia de la iglesia, tenemos una homilía muy bonita sobre la Santísima Virgen de San Andrés de Creta, hablando ya del nacimiento de la Santísima Virgen. Tenemos también una homilía bonita, ubicada de San Juan de Amaceno, sobre el nacimiento de la Santísima Virgen. No vamos a hablar qué dice esta homilía. Cuando se estableció la fiesta, alrededor del año 700, el Papa Sergio I. Esta fiesta, pues, se celebraba en un momento o en otro, y el Papa Sergio I fue el que ya fijó la fecha. Repito, él, alrededor del año 700, ya fijó como fiesta del nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. Entonces, ya desde entonces, tenemos un día para honrar a la Santísima Virgen en su nacimiento. Ya a partir de ahí, ya hay varios obispos y papas que celebran ya el nacimiento de la Santísima Virgen. Tenemos una congregación en Italia de María Bambina. En una ocasión, las visitó el Papa Juan Pablo II. Queremos decirles, no hay mucho sobre la Santísima Virgen en su nacimiento. En una ocasión, las visitó el Papa Juan Pablo II y les dijo, me gustaría que investigaran todo lo referente al nacimiento de la Virgen. No tenemos más datos si realmente investigaron, ¿verdad? Pero, ¿qué hay sobre el nacimiento de la Santísima Virgen? Bien, entonces hay pocos datos, realmente hay pocos datos.